Nuevas Misericordias cada mañana. 365 reflexiones para recordarte el Evangelio todos los días. Un devocional de Paul David Tripp. Marzo 14. La adoración congregacional está diseñada para aclarar tu confusión sobre lo que realmente importa en la vida. Esto es lo que todos necesitamos entender. En este lado de la eternidad es muy difícil considerar importante en nuestros corazones aquello que Dios considera importante. Todos nosotros tendemos a elevar cosas a un nivel de importancia del que realmente no tienen, y estas cosas acaban gobernando los pensamientos, motivaciones, deseos y decisiones de nuestro corazón. Como somos humanos, hechos a la imagen de Dios, no vivimos por instinto. No, somos seres orientados por los valores, metas, propósitos y las cosas que consideramos importantes. Siempre estamos viviendo en pos de algo. Siempre vivimos en pos de una visión, un deseo o un sueño. Cada día catalogamos cosas como importantes y cuando lo hacemos, hacemos todo lo posible por alcanzar dichas cosas. En cierto sentido, todo lo que hacemos y decimos es un esfuerzo por alcanzar lo que es importante para nosotros en las situaciones y relaciones que rodean nuestra vida. Lo que estoy describiendo es una enorme batalla espiritual que se lleva a cabo en tu corazón. Verás, aquella cosa importante que gobierna tu corazón también moldea tus palabras y tu conducta. La verdad de los hechos es que todos perdemos de vista lo que realmente es importante. Ganar un argumento se convierte en algo muy importante para nosotros. Una bonita casa se eleva por encima de su verdadero valor. Conseguir un ascenso en el trabajo se vuelve muy importante. Tener una vida cómoda y predecible se sobrevalúa en nuestro corazón. Ser apreciado por otras personas se vuelve más importante que buscar la aprobación de Dios. La belleza física y el placer tienen un lugar predominante en nuestro corazón. Un coche de este año, un gran asado, ropa cara o un plato de cereales. Todo esto toma una importancia muy por encima de su verdadero valor. Todos necesitamos recordar, una y otra vez, de aquellas cosas que Dios ha declarado importantes en la vida. Entonces, por su gracia, Dios nos ha diseñado para reunirnos regularmente con el objetivo de recordar las cosas que son dignas de buscar. La adoración congregacional nos recuerda su poder, su gloria y su gracia. Nos recuerda de la profundidad de nuestras necesidades espirituales. Nos recuerda de la eternidad venidera. Nos recuerda de la salvación pasada, presente y futura. Y, al recordarnos estas cosas, Dios aclara nuestra confusión de valores una vez más, rescatándonos de nuestros corazones errantes y caprichosos, y apuntándonos hacia Él, que demanda justamente nuestra alabanza, y que nos da todas aquellas cosas importantes que necesitamos en la vida. Para profundizar y ser alentado, Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 25. Gracias. 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 Gracias.